Disco, friterón, bonito, en los pasos, allá en la cañal. Muchacha bonita, la terra merra, en los calices, en los guanacalos. Vivimos en buscar los días, en las cuerdas, 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 en las cuerdas. Oye como suenan estos guitarrones, que están las tequilas, con los alejones. Salí, panos de raqués, esta ley del alma. Cantar con amor, abrir todos los pechos, y echar el espíritu, que viva caliño. Hablar el amor, abrir todos los pechos, y echar el espíritu, que viva caliño. Palabra de amor Palabra de amor